Padre Rico creía firmemente que cualquier consejo financiero era mejor que ninguno. Era un hombre de mente abierta, era muy cortés y escuchaba a muchas personas. Pero en última instancia, confiaba en su propia inteligencia financiera para tomar sus decisiones. Si no sabes algo, entonces cualquier consejo es mejor que nada. Pero si desconoces la diferencia entre un mal consejo y uno bueno, eso entonces es riesgoso. Padre Rico creía firmemente que la mayoría de las personas luchaban financieramente porque operaban basados en la información financiera pasada de padre a hijo. Y la mayoría de las personas no provienen de familias de conocida trayectoria financiera. Un mal consejo financiero es riesgoso, y gran parte de los malos consejos son recibidos en el propio hogar, decía a menudo. No por lo que se dice, sino por lo que se hace. Los niños aprenden más a través de ejemplos que de palabras.